Hemos iniciado la etapa de mayor ritmo de contagio. Esto significa que estamos teniendo un aumento importante en el número de enfermos por COVID y muchos de ellos necesitan ser hospitalizados. Al día de hoy tenemos 5,998 casos positivos, 1,448 hospitalizados. De ellos, 236 pacientes están intubados y lamentablemente 340 personas han perdido la vida. Ya tenemos casos positivos de COVID en 108 de los 125 municipios del Estado de México. Hemos ocupado el 54% de nuestras camas hospitalarias y el 52% de las camas de terapia intensiva. Para ampliar nuestra capacidad hospitalaria, estamos acondicionando 5 nuevos espacios que nos permitan atender más pacientes. Adaptamos el Centro de Convenciones de Toluca, que ya tiene una capacidad de 200 camas hospitalarias. En Tlanepantla, adaptamos el CRIP de Teletón, donde instalamos 158 camas hospitalarias. Agradezco el apoyo de la Fundación Teletón, al poner a disposición sus instalaciones para ampliar nuestra capacidad hospitalaria. En Texcoco, adaptamos el Centro Cultural Mexiquense, para contar con una capacidad para 180 camas. Adaptamos también el Deportivo de Tlanepantla, para que pueda alojar 100 camas adicionales. En Nesa, estamos preparando la Ciudad Jardín Bicentenario, para que funcione como hospital con capacidad de 100 camas más. Y en Ecatepec, instalamos un hospital inflable de 60 camas, para atender exclusivamente casos COVID. Todo esto nos permitirá fortalecer nuestro sistema de salud. Hemos reconvertido 46 hospitales en hospitales COVID, que tienen pisos completos, perfectamente aislados y protegidos para pacientes de coronavirus. Para que todo este esfuerzo de aumentar la capacidad hospitalaria pueda operar y pueda funcionar, hemos contratado 1,270 médicos y enfermeras adicionales que nos ayuden a salvar más vidas. Además de todo esto, hemos acordado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que cualquier persona que no sea derechohabiente y requiera de atención médica urgente, pueda ser atendido en sus instalaciones. Con todo esto, estamos fortaleciendo nuestra capacidad hospitalaria. Hemos trabajado para cuidar la salud de las familias. Hemos trabajado para disminuir el número de contagios. Hemos trabajado para contratar más médicos y enfermeras. Hemos trabajado para conseguir más equipamiento para los hospitales. Hemos trabajado para aumentar los espacios de hospitalización. Y hemos trabajado, y seguiremos trabajando, para salvar más vidas. Sigamos cuidando todos de todos. Muchas gracias. Gracias.